Mucha gente me pregunta cuál es mi secreto para mantener un cuerpo sano. Es fácil. Consumir solo productos desnatados que te garantizan una alimentación sana y saludable. Ah, y hacer mucho ejercicio. Mucha gente me pregunta cuál es mi secreto para mantener un cuerpo sano. Es fácil. Tomar solo yogures Müller, como este. Capa de Müller. Porque los yogures Müller son los únicos que están pensados para el placer. Pasa, se ha ido a correr. Un Müller al día te da alegría.